A ponerlo frente a frente al portero, pero Domínguez lo hizo de muy buena manera, le ganó el espacio, le ganó el tiempo al jugador, me parece que era Luis Tinajero, el número 13 que ingresaba, pudo haberse puesto la primera en este cotejo, pero el portero Domínguez estuvo bien en esa acción. Morán, Oscar Leo, toca Carlos Chemi, juega muy bien con Núñez, ahí está Núñez, el uno contra el uno, contra el Giffords, o Morán, gana el cuadro celeste, desde el fondo ahora, con Guaira Caja, estoy a preguntarle a Doménica si me escucha, estos son hermanos, primos, hay dos Guaira Caja en el sector defensivo del cuadro de Macanudos, así que... Uno por derecha, otro por izquierda. Correcto, sale ahora el cuadro celeste de Macanudos, con David Espinosa, toca Bayron Morán, pelota larga, llega antes Oscar León, levanta, da la vuelta, circunferencia total, la maneja Oscar León. Núñez, le cometían falta, sí señor, antes dictamina que hay tiro libre a favor del cuadro de Macanudos, señor Macías, y el partido continúa cero por cero. Continúa cero por cero, algo en intensidad se da en estos minutos, pero sin emociones totalmente, que uno pueda decir destacable, destacable en este encuentro, bastante débiles o bastante, poco profundas en esta, la intención del conjunto de Valenberg. Cuidado, el centro llegaba muy bien por parte de Miguel Favre, por ahí estaba merodeando, Alberto Carranza, y la pelota que sale del rectángulo principal. Momentos en el que cada uno da su respuesta al momento que tiene de oportunidades. Sale el cuadro de Macanudos, toca muy bien, con Vichalba. Juega corto con el mejor ubicado, este es Valdez. Kaiser. Domenica Rodríguez, le escucho. Bueno, la información que me pedías, así es, los dos que son apellido Guairacaja, Francisco Guairacaja, con Rolando Guairacaja, son hermanos, y una información adicional, es que no son los dos únicos, sino que en la banca también ya se está preparando el otro hermano, o sea que van a jugar tres Guairacajas por el lado de los Macanudos. Bien, gracias Domenica por la información correcta. Si el campeonato, gracias Dome, por cierto, si el campeonato ecuatoriano tiene a los hermanos Julio, acá están los Guairacajas también, ¿no? Sí, señor, aquí están los Guairacajas. Los hermanos Guairacajas, atentos, Guairacajas. Sí, señor, gracias a todos los que están en sintonía de la Superliga, vamos a meter Banco del Pacífico, tu banco, banco. Qué gusto, placer enorme. Guayaquil ya no me sorprende, porque Guayaquil ya está... No sé, no sé, sabe qué le pasa a Guayaquil, no. Un día está con el malestar, un día está con mucho frío, un día caluroso. Y, por ejemplo, el día de hoy hace mucho sol, pero corre viento. Corre viento. Así es Guayaquil. Así es Guayaquil. Y un viento no específicamente caliente, sino algo fresco. Pelota larga. Llegará el jugador de Valen. Me estoy hablando de Alberto Carranza. Se le termina en la cancha. La pelota sale. Y aprovecho para saludar a todo el equipo de producción. Gracias, muchachos de Operaciones. Tremendo. Habrá saque de portería para el cuadro de Valen, Luis Domínguez. Su día hasta el momento, señor Macías, ¿todo en orden? Todo en orden, todo bien, todo en orden. Trabajando, trabajando aquí, trabajando en la radio, trabajando... El fin de semana de trabajo de verdad que es más cansado que de lunes a viernes. Le cuento eso. Le cuento eso. Correcto. El suyo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hasta el momento, todo en orden. Hasta el momento, todo en orden. Ayer viernes tres, usted no es supersticioso, ¿verdad? No, para nada. Muchos amigos también eran que preguntaban, cuidado, ¿qué vas a hacer? Mientras que uno no, ya uno creo que pasó esa etapa. Creo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es más la superstición, más un tema de místico que una realidad. De todas maneras... Este viernes tres fue la... Bueno, son 20 años o 24, no recuerdo de la azul oscura, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así, si no me equivoco, el tiempo del cuadro de la barra brava de Barcelona. Hablando de sur oscura, que Barcelona al día de hoy va a tener que enfrentarse al Manta. Perdón, el Manta tiene que disputar su partido frente... Al Delfín. Al conjunto del Delfín. Tres y quince. Este, el señor Basantes fue. Le tocó viajar con parte de la barra. No me diga eso. Y me dice, ¿qué viaje? ¿Qué viaje que me ha tocado? Buen viaje entonces, lo entiendo, claramente. Ya usted sabe. Saque lateral para el cuadro de Valenberg. Irá Gonzalo Torres, gracias a todos. Fuerte abrazo a la gente de Esmiraldas, Manaví. Kayser. Doménica Rodríguez. Bueno, para confirmar la información que se dio hace un rato, Así es, la sur oscura fue fundada el 13 de septiembre de 1995. Eso quiere decir que tiene 24 años el de ayer, cumplía 24 años de ser fundada. 24 años. Gracias, Doménica. Atenta con la información importante eso. Mucha más, gracias. Sale el cuadro de Macanudos. Recupera muy bien Carlos Núñez, con cascarita y todo. Juega en campo rival. No puede llegar al cierre. ¿Qué hizo Morán? Igualmente, Bayron Morán. Este es David Espinosa, por parte del cuadro celeste. En su propio campo hace la pausa y de esto se aprovecha muy bien. Oscar León. Que va el uno contra el uno, el disparo al arco. Simplemente se acerca Valenberg, pero no ha tenido una clara del partido. Una clara, una clara, no la ha tenido. Llega y llega, pero no es nada peligroso. Ha sido la tónica Israel, es lo que se ha dado hasta el momento. Valenberg tiene la pelota. Tiene la forma o tiene la predisposición para iniciar una jugada, pero sin claridad. No es profundo, no es lo que intentamos ver o lo que por lo menos intentan proyectar en estos minutos, desde el primer minuto de juego realmente. Y por ejemplo, ya le destaco, Carlos Mina tiene alrededor de 5 o 6 saques de meta, pero sin claridad. No es que hayan originado alguna jugada de total peligro o que realmente tengan que guardarse totalmente atrás. Sí señor, esta es la Superliga Mater Banco del Pacífico, Tuanco Banco, Canacancho, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Recupera a Gonzalo Torres, juega con García, toca a León. Impacto en la humanidad de Villalba. Desde el fondo sale el cuadro azul, muy bien, levantando la cabeza, dando la buguita y dando el paso al mejor ubicado. Estoy hablando ahora del jugador Alberto Carranza, Benjamín Vanguera. Continúa Benjamín. Antes llegaba muy bien Júlquez. Plúa. Guaira Caja que se acerca, antes saque lateral para el cuadro azul. Gracias por estar en Sintonía. Gracias por estar en Sintonía. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.